de parte de nuestro señor jesucristo queremos darle un saludo a nuestros pastores a la iglesia del 27 de la crece en avenue y a la iglesia sobre la faz de la tierra y aún usted si no le sirve al señor también le queremos saludar en el amor de cristo le damos gracias al señor le habla este su hermano antonio rosario por la gracia de dios y por la misericordia de él del privilegio que nos ha dado de estar hoy a través de estas ondas radiales queremos darle un cordial saludo a nuestro hermano por méndez y a su familita y en casita por dios te bendiga hacia adelante y que esa pasión que le tiene porque todo esto se compone de pasión de ser apasionado para las cosas y la obra del señor le damos gracias a dios un saludito a nuestro hermano césar alicea césar dios te bendiga que sabemos que está por ahí conectado a mi esposita allí en casa y a todos esos hermanitos que ellos saben quiénes son que se están conectados escuchando quiero darle un cordial saludo a esos confinados que se conectan a través de la internet en diferentes prisiones que nos están escuchando dios te bendiga y dios tienes propósito contigo y si estás ahí es porque dios te está cuidando te está librando de algo y esos que están en los hospitales queremos darle un saludo también y sabemos que dios es el dios de poder de milagro dios le bendiga también y le damos gracias a dios estamos contentos estamos gozosos estamos súper agradecidos porque esto es una bendición y todo lo hacemos para la gloria y honra de nuestro señor le damos gracias a dios un saludo le digo de todo corazón dios es bueno dios es bueno su brazo no se ha cortado para sanar para hacer milagro él es el mismo de ayer de hoy y por los siglos de los siglos gloria jesús bendito sea tu nombre quiero presentarle en esta noche a nuestro predicador que la dios ha permitido estar aquí y el que va a compartir la palabra del señor a través de sus labios como instrumento como vaso útil en las manos del señor a nuestro hermano israel gloria jesús yo le bendiga gloria todos los radio oyentes que nos están escuchando queremos bendecirle en el nombre de nuestro señor jesucristo quiero saludar a nuestro pastor nuestra pastora nuestra hermana marta nuestro hermano pastor francisco caro están en sintonía aquellos confinados que nos están oyendo hoy dios tiene palabra para ti en esta en esta preciosa noche quiero felicitar a toda la audiencia aquellos ministros que están escuchando los ministerios que están escuchando reciban saludos cordiales de nuestro ministerio evangelístico dios calma la tormenta para nosotros es un privilegio estar aquí en esta noche esto para mí eso es un sumo gozo de estar a través de estas ondas radiales de este altar aquí llevando la palabra a miles de vidas que están escuchando en todo massachusetts así que dios les bendiga y más adelante nos volvemos a conectar para comenzar el mensaje de la palabra del señor reciban saludos de mi madre esposa elisabeth y vuelvo y digo de nuestro ministerio evangelístico dios calma la tormenta y le saludamos en el nombre de nuestro señor jesucristo que hace rato que se está moviendo gloria jesús gloria jesús dios le bendiga ya el número de teléfono llamar aquí en cabina es 781 808 4080 llámenos al número de teléfono para oración para lo que usted necesite de parte de dios aquí estamos para anteceder y orarle a nuestro padre celestial gloria jesús llame al número de teléfono 781 808 4080 gloria jesús es el número de teléfono de llamar aquí en este momento en esta hora que vamos a estar aquí llámenos llámenos si usted tiene dios le inquieta en su corazón llamar dicen no deje para mañana lo que puedas hacer hoy en esta hora en esta hora llegó la hora de salvación yo puedo hacer muchas cosas a través de tu vida tu familia tus hijos tu esposo tu matrimonio tus hijos rebeldes de eso se trata hoy la importancia de humillarse y de la oración ante dios y de reconocer que sin dios nada podemos hacer llame al número de teléfono 781 808 4080 llámenos esperamos su llamada la como dios lo hizo con nosotros lo puede hacer con usted también estamos viviendo tiempos difíciles tiempos duros y la venida de cristo está a las puertas llámenos que ese es nuestro deseo cuanto más del señor que lo está esperando con los brazos extendidos ese que murió en la cruz del calvario por usted por sus pecados por el mundo entero dio su vida para hacerle libre gloria a jesús gloria a jesús le damos gracias al señor creo verdad hermano vamos a entrar a al mensaje de la palabra que dios ha puesto en el corazón y en los labios de nuestro hermano para esta noche porque dios se va a glorificar de una manera especial de una manera hermosa como él lo sabe hacer como él sabe porque mejor que que nosotros él conoce la necesidad que tú tienes por lo que tú estés atravesando porque mientras haiga vida hay oportunidad de salvación y lo que se pierde la esperanza no pierda las esperanzas confía pon tu mano tu corazón y tu confianza en dios es el único la solución a tu problema lo que estés atravesando gloria a jesús nuestro hermano israel con nosotros es el que van poner el mensaje de esta noche gloria a jesús dios le bendiga una vez más lo vamos así rapidito allá en sus hogares donde quiera que usted se encuentre si en el carro en una biblia no importa donde usted esté abra la biblia conmigo en el capítulo 20 de segunda crónicas capítulo 20 del libro de segunda de crónica vamos a estar leyendo algunos versos aquí desde el 1 hasta el 3 aleluya yo quiero que usted me siga conmigo estaré disertando en el tiempo que me que me brinden aquí bajo el tema que hacer cuando no sabe qué hacer o sea porque hay momentos que verdaderamente le buscamos remedio algunas cosas pero hay momentos que no sabemos qué hacer en momentos difíciles y duros pues el tema se trata de qué hacer cuando no sabes qué hacer así que leemos la palabra en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén amén dice la biblia pasadas estas cosas aconteció que los hijos de moab y de amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra josafa a la guerra y acudieron algunos dijeron a dieron aviso a josafa diciendo contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de siria y aquí están en asesón tamal que es en gadi entonces él tuvo temor hablando de josafa y josafa humilló su rostro para consultar a jehová e hizo pregonar a y uno a todos judas hasta ahí lo vamos a dejar estaremos practicando bajo el tema que hacer cuando no sabes qué hacer dice la biblia esta historia dice que en este capítulo número 20 dice que algunas personas vinieron a darle una noticia a josafa la noticia que le dieron a josafa en ese momento era una noticia bastante fuerte era una noticia que verdaderamente nosotros tal vez no no habíamos recibido ese impacto porque nunca fuimos un rey de ningún sitio pero esta gente cuando tenían sus reinado pues a veces otros reyes se reunían para hacerle la guerra a otros reyes y así tomar dominio de las pertenencias de los hijos y de todos los que tenían los demás reyes y así también llevarse cautiva a la gente incluyendo los jóvenes las doncellas y aún hasta los propios reyes para quitarle la vida y así verdad sucesivamente pasaba de esta manera así que vinieron algunos a darle esta noticia a josafa y le dijeron contra ti vienen los hijos de amón de moab y de amón y vienen también con ellos unos amonitas vinieron a hacerte la guerra a ti o sea esa noticia tuvo que haber sido bien impactante recibir una noticia de esa manera y yo no sé en su hogar verdad los que están escuchando en este momento hay momentos que recibimos noticias que verdaderamente nos ponen a caminar de un lado para otro y que verdaderamente en el momento de la noticia como no estamos preparados para ese momento comenzamos a caminar de aquí para allá y de allá para acá y tal vez rascándonos la cabeza tal vez desesperado en nuestras mentes pidiendo al señor que voy a hacer pues eso fue una de las cosas que hizo josafa cuando él escuchó esta noticia estoy seguro que que también como todo ser humano comenzó a caminar de un lado para otro y lo que se le vino a la mente fue porque le entró temor escuche bien estuvo temor la vida dice que él tuvo temor pero una de las cosas que hizo josafa fue que se humilló entonces josafa al humillar se dice que consultó a jehová para ver que se podía hacer tocante a esta noticia aquí en este capítulo número 20 hay cuatro cosas bien importantes que nosotros debemos de hacer cuando tenemos una necesidad como esta y no tenemos la solución que hacer en ese momento dice la biblia que josafa se humilló ahora una de las cosas que josafa hizo si usted se va conmigo en el capítulo 12 en el verso en el capítulo 20 verso 12 dice que así dijo josafa o dios nuestro no lo jugarás tú porque en nosotros no hay fuerza contra gran multitud que viene contra nosotros no sabemos qué hacer escuche bien josafa decía no sabemos qué hacer pero aquí no importa si tú no sabes aquí lo que importa es que dios sabe y cuando dios sabe pues dios siempre tiene la solución ahora una de las cosas que hizo josafa en este verso fue dios no sabemos qué hacer pero si podemos hacer algo a ti volvemos nuestros ojos una de las cosas bien importantes es que cuando tengamos esa clase de problemas esa clase de noticias que a veces embargan nuestras vidas que llegan a nuestro ministerio llegan a nuestra familia llegan a nuestro hogar esas noticias que a veces nos estremecen lo primero que nosotros tenemos que hacer es poner los ojos en jesús la vida dice que pongamos nuestros ojos en jesús el autor y el consumador de vuestra fe él fue que no 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 nos dio la fe él fue que hizo todo para que nosotros tengamos esa misma fe y con esa fe nosotros podamos vencer cuanto ataque el enemigo viene trayendo en contra nuestra así que una de las cosas que hizo josafa fue poner los ojos en jesús recuérdese que si usted tiene la mirada en jesús en un momento difícil usted va a ganar la batalla usted la va a ganar una de las cosas que podemos ver un ejemplo fue en una ocasión cuando jesús se le apareció a los discípulos en medio de una tempestad estaban los discípulos y jesús vino caminando por encima de las aguas y cuando los discípulos llegaron a verlo comenzaron a decirse los unos a otros que no nos faltaba nada más y nada menos tenemos una tormenta hay mucho viento hay mucha lluvia esto está verdaderamente crítico y aparte de eso viene un fantasma caminando por el agua pero pedro conociendo así oyó la voz de jesús cuando le dijo no temáis soy yo y cuando pedro reconoció esa voz le dijo si en verdad eres tú manda que yo vaya a ti caminando por encima del agua y jesús le dijo ven y en ese mismo momento pedro se tiró de la barca afuera se salió de la barca y cayó paradito en la en la mar en sobre las aguas y comenzó a caminar una de las cosas que pedro hizo mala fue quitar los ojos de jesús cuando estaba caminando y mirar los vientos y mirar las tempestades cuando llegan esos momentos de tempestades de lluvia de huracanes que llegan a nuestra vida mantengamos los ojos puestos en jesús no quitemos la mirada del autor no quitemos la mirada de aquel que nos va a socorrer no quitemos la mirada de aquel que verdaderamente murió por nosotros y está por nosotros el dios que estaría con nosotros todos los días hasta el final así que está con nosotros vive dentro de nosotros porque vamos a quitar la mirada del que no puedes ayudar así que josafá lo primero que hizo fue mirar a jesús a mirar a dios miró a dios y le dijo nosotros no sabemos qué hacer pero una cosa si yo entiendo tú tienes la solución tú tienes el remedio así que voy a poner los ojos donde ti y tú yo sé que nos vas a contestar dice en ese momento había allí en la congregación había la congregación allí estaba hasta 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 el hijo de sacaría o sea quiere decir que este era un profeta del señor porque la biblia dice en ese mismo verso que vino a él el espíritu de jehová en medio de la reunión o sea estaba todo el pueblo reunido estaban todos buscando a dios y qué bueno cuando todos nos reunimos y comenzamos a buscar a dios qué bueno cuando estamos en comunión aleluya buscando llorando por la solución por el problema y qué bueno que siempre dios tiene alguien dios tiene siempre alguien con una palabra para nosotros como en esta noche como en esta hora dios tiene una palabra para ti no quite la mirada de jesús mantén tu mirada puesta en jesús no te desenfoque no deje que ningún problema te desenfoque te desvíe la mirada de aquel que te puede ayudar eso es una trama del enemigo aleluya que él utiliza muchas veces y es tratar de desenfocarnos de quitarnos la mirada porque sabe que si nosotros quitamos la mirada nos puede pasar como como a pedro nos podemos hundir en el medio de la tormenta en el medio del problema nos podemos hundir pero qué bueno que ahí se levantó en un siervo de dios y aleluya y vino palabra de jehová y así le dijo en el verso número 15 es el segundo paso de lo que tenemos que hacer en medio de estos problemas dice la biblia que aquel hombre que el espíritu de jehová vino sobre él dijo hoy judá todos y vosotros moradores de jerusalén y se dirijo directamente a rey y tú rey escucha bien jehová o dice así en otras palabras así te dice jehová luya no temáis ni son ni no ni nos amedrentes delante de esta multitud tan grande escuche no se amedrentes no le coja miedo a ningún problema a ninguna solución que venga del frente de usted no se desenfoque no quite la vista de jesús porque el señor te dice en esta noche que la guerra no es tuya así le dice a josafá le dice porque no es vuestra no es de nosotros la guerra sino de dios en otras en otras palabras tú no eres el que va a pelear tú no eres el que va a hacer fuerza tú no eres que te va a presentar sobre estas cosas es dios el que se va a presentar en este asunto y lo va a arreglar tú que estás peleando en tu casa tienes lucha con tus hijos tienes lucha con tu esposa tiene lucha con tu esposo tiene lucha en el trabajo mira no te desenfoque que el enemigo lo que está buscando la manera que tú quite la mirada de jesús pues no no la quite mantén tu mirada puesta en jesús porque señor en esta hora en esta noche te dice que no es tuya la guerra no es tuya la batalla soy yo el que voy a pelear por ti en otras palabras tú no tienes que hacer fuerza tú no tienes que levantar las manos para nada para lo único que si tú puedes levantar las manos es para glorificar al señor el para darle gloria porque mira él va a pelear la guerra él va a pelear por tus hijos él va a pelear por tu matrimonio él va a pelear por tu salud él va a pelear por tu finanza él es el que va a tomar el control de todas las cosas así te dice jehová no te amedrente porque esta pelea es tuya gloria jesús dios te bendiga hermano israel gloria jesús a palabras que dios ha puesto en los labios de nuestro hermano hermano sin dios nada podemos hacer sin dios nada podemos hacer por eso le digo y siempre les reencarco mire si usted que esté escuchando aparte de verdad lo que hermano habló no le sirve a dios mire ponga en las manos de dios su situación su problema para que usted vea que dios le va a dar la salida a su problema gloria jesús mira quiero leer una cita bíblica más arriba donde el hermano está acá en el 15 pero oiga lo que dice como él como él como él él dice mira dice aquí en el versículo 6 dice y dijo jehová y dijo jehová dios de nuestros padres no eres tú dios del cielo de los cielos y de y tiene dominio sobre todos los reyes de las naciones no está en tu mano tal tal fuerza tal fuerza y poder que no hay quien te resista ese es el dios que estamos hablando aquí quien podrá contra él quien podrá contra dios qué problema habrá para dios qué cosa difícil habrá para dios en tu hogar tu familia tus hijos lo que tienes que reconocer como reconoció aquí el rey cuando dios suerte profeta y le habló ellos reconocieron y se humillaron vemos la historia de nínive vemos el pueblo de israel en mispa cuando le dijeron a samuel clama jehová y él hizo un sacrificio y dios entregó en sus manos a los filisteos gloria a jesús entonces habrá algo imposible para dios gloria a jesús lo que hay es que reconocer y humillarse hay gente que está oyendo esta palabra y que se más hay gente que está oyendo esta palabra se apartó de dios y sabe que la solución de su problema es dios pero le ha dado la espalda a dios porque piensa que él puede resolver su problema cuando un tiempo estuvo en que en el en las manos de dios en el control de que dios tomaba y sabe que dios tiene la solución a su problema pero qué hace revelándose contra dios pero entonces se humillaron delante de dios y dios le dio la victoria y dios lo quiere hacer contigo también ya menos al número de teléfono 181 808 4080 gloria jesús el profeta siguió diciendo o sea le dice a josafá así te dice señor no tema no te amedrente con esta multitud porque no es tuya la guerra sino que es de dios como el hermano acaba de leer en el verso anterior yo va a jehová mire no hay quien lo detenga cuando dios quiere hacer algo no hay quien lo detenga y es más mire cuando dios tiene que hacer algo para sus hijos olvídese que el enemigo puede entrar por un camino pero por siete sale corriendo por siete sal huyendo porque es que no se pueden resistir ante la presencia de dios y el profeta comenzó diciendo en el verso número 17 dice no habrá así dice jehová no habrá para que peleéis vosotros en este caso o sea en otras palabras en este caso tú no tienes que pelear tú no tienes que hacer nada para os dice está quieto y ver la salvación de jehová que tiene para vosotros en otras palabras date tranquila date tranquilo no te amedrente el señor lo único que te quiere decir en esta noche es que te esté quieta que te esté quieto no haga más fuerza tú mira a veces nosotros cuando hacemos fuerza dañamos las cosas y a veces nuestros impulsos no nos llevan a que déjame hacerlo yo déjame arreglarlo yo pues mira no el señor te está diciendo en este momento si eso sucedió en un pasado te pusiste a arreglar las cosas y se empeoraron esta vez señor te dice está tranquila no ya tranquilo escúchame tú que estás oyendo en tu casa allá en el hotelito los confinados lo que me están escuchando a través de estas ondas radiales así te dice el señor tú esta pelea no es tuya tarde tranquila tarde tranquilo que verdaderamente va a saber lo que dios va a hacer en este momento porque dios tiene todas las cosas en el control aleluya dios adiós mire lo bueno que tiene dios es que dios no se va de la de la de la consola él siempre está frente de la consola y él le da un poquito de volumen para acá y le quita un poquito acá pero sigue controlando y mire y él es el que controla todas las cosas ahora mismo el señor tiene la mano puesta en tu casa ahora mismo el señor tiene la mano puesta en tu trabajo ahora mismo el señor tiene la mano puesta en tu salud en tu cuerpo déjalo que él controle no hagas más fuerza tú tú no tienes por qué hacer nada el señor en esta hora te dice a ti aunque vino esa multitud vinieron esos problemas vinieron esa enfermedad como que se revolcó la cosa como que la cosa tuve que no tienes remedio pero mira en esta hora el señor te está diciendo que él va a pelear tu caso así que mantente tranquila porque tú vas a ver la victoria de lo que dios va a ser en tu casa de lo que dios va a ser en tu familia de lo que va a ser dios en todo aquello que te está amedrentando en esta hora dios tiene el control de todas las cosas gloria jesús que más que más gloria jesús por experiencia propia por experiencia propia hermano cuando yo me aparte de dios pensé que lo sabía todo que lo podía yo controlar todo pero fue un fracaso pero desde que le entregué mi vida a cristo sé que tengo con quien consultar con quien hablar 15 16 años ya que viene a los pies de cristo dios aunque veamos las cosas la marea en contra de nosotros pero dios mire la va a calmar yo va a tomar el control porque nosotros hemos puesto su confianza en él gloria jesús y vemos aquí como dice verdad ellos se humillaron delante de dios el pueblo de israel y juda y jerusalén se humillaron delante del señor y dios mire metió su mano metió su mano porque no hay una cosa más linda que humillarse delante de dios hay que humillarse dios mío ayúdame que hago con esta situación pedirle dirección a dios pero a veces a veces hasta hasta se nos olvida se nos olvida mire la mano de dios el brazo de dios no se ha cortado para sanar para salvar para hacer milagros no hay nada imposible para dios aunque usted vea el mundo que se está cayendo pero mire esto son cosas que están advertidas pero mire cuando usted tiene a cristo usted tenga una esperanza esperando y confiando en dios entonces tenemos que que mire confiar en el señor que él va a resolver tu problema no hay nada imposible para él él es el creador él fue el que lo creó todo lo hizo todo dio su vida por cada uno de nosotros la cruz del calvario entonces vemos cómo como dios nos da esta ilustración esta enseñanza habrá acaso algo imposible para dios y hacemos la pregunta o se te olvidó a veces se nos olvida pero mire mientras haya vida hay oportunidad de salvación mientras haya vida mire no lo piense no deje para mañana lo que hoy dios puede hacer por usted verdad y vemos como ellos se humillan como hermano le lloró ahorita donde dice aquí que él peleará por vosotros verdad y cómo pelea dios por vosotros dos no pueden pelear contra uno tú tienes que dejar que él pelee por ti para pelear se necesitan dos tres a la vez no se pueden pelear tú tienes que estarte quieto y dejarlo a él verdad gloria a jesús y él va a hacer la obra él va a tomar el control y él sabe cómo hacer las cosas gloria jesús bendito sea el señor llámenos al 781 808 4080 gloria jesús verdaderamente no hay no hay razón por la cual tú tengas que pelear nosotros tenemos un dios grande y un dios poderoso que siempre está al tanto de todo lo que le pasa al ser humano él siempre está velando por sus hijos y por sus hijas y está velando por los hijos de tus hijos por los hijos está velando por todo el familiar tuyo el núcleo familiar yo tiene todas las cosas en el control una de las cosas que el enemigo quiere es que tú le hagas caso y cuando tú te pueden hacerle caso al enemigo entonces te frustra y verdaderamente las cosas te salen mal pero aquí mismo el señor está diciendo no es para que tú hagas nada en este caso en otras palabras el señor te está diciendo déjamelo a mí yo me voy a parar de frente y voy a pelear ese caso tuyo verdaderamente yo no sé yo cuando me criaba en puerto rico a veces daba yo no sé si los que me están escuchando pasaron por esta una experiencia como está en puerto rico o en su país a veces en las escuelas pues había unos grupitos de muchachos y que a veces eran hasta un poquito más fuerte más fuerte que uno y verdaderamente comenzaban a buscar pelea hasta con los más pequeños amedrentarlo le quitaban el lápiz le quitaban la libreta y le quitaban todas estas cosas verdad y como ella no tenía un poquito de más cuerpo hoy y tenía un poquito como que de más inteligencia por así decirlo y nos amedrentaban pero fíjese yo me sentía satisfecho y me sentía gozoso cuando venía mi hermano mayor cuando venía mi hermano mayor yo lo agarraba por la mano y lo llevaba directamente donde estaba el muchacho que me estaba amedrentando y cuando aquel muchacho veía que mi hermano era mucho más grande que él pues se amedrentaba o sea unos momentos atrás él me amedrentaba a mí pero ahora cuando el día que yo aparezco con mi hermano mayor que verdaderamente tiene más cuerpo que él entonces se amedrenta pues mira eso mismito es lo que pasa casi en este caso que el enemigo te amedrenta y te busca eso pero cuando él ve que tú está agarrado de tu de la mano de tu hermano mayor que mire se amedrenta y se tiene que ir él no puede hacer más nada porque llegó tu hermano llegó jesucristo el que va a pelear por ti como él llegó él tiene que salir huyendo así que en este caso lo único que dios quiere es que tú estés quieta que tú estés quieto que no te amedrentes más nada una de las cosas que hizo josafá fue humillarse y eso sí nos manda la biblia que nosotros entremos en nuestro aposento la biblia dice cierra atrás de las puertas y cerrada la puerta dice aleluya escóndete por un poquito de tiempo dice anda pueblo mío enciérrate un poquito en lo que pasa la indignación en lo que este problema se soluciona lo único que dios quiere que tú hagas que ore lo único que dios quiere que haga que tú hagas es que le alabe es que verdaderamente no te amedrentes más nada derrama lágrimas ante el señor porque esas lágrimas no se están perdiendo ninguna dios las está escuchando lo único que quiere esta humillación que tú te vayas a una esquina en tu cuarto en la oficina en la cocina no importa aún en el baño si te tienes que ir busca una esquinita en tu casa aleluya y esa esquina siempre cogerá para tú pelear la guerra la guerra tuya tú la vas a pelear de rodillas cuando nosotros nos humillamos cuando nosotros oramos y nos damos al padre en oración la biblia dice que él pelea por nosotros ahora bien una de las cosas por lo menos la cuarta cosa que viene una cuarta más una de las cosas que josafá hizo fue en el verso número número 22 dice que cuando comenzaron a entonar himnos o sea en otras palabras josafá cuando yo que el profeta le dijo que no se amedrentara que esa pelea no era después dios pero entonces para qué yo me voy a amedrentar vamos a coger el pueblo y vamos a ponerlo a cantar dice que comenzó a ponerle pueblo a cantar y adorar a dios gloria jesús mire cuando en un problema tú levanta las manos y te pone a adorar a dios la adoración tuya aleluya confunde al enemigo el enemigo no sabe qué hacer tiene que salir corriendo una de las cosas que mueve a dios aleluya de su trono es tu adoración cuando él ve un pueblo que le adora cuando él ve un pueblo aleluya que le alaba aleluya aunque esté amedrentado con problemas aunque los problemas estén encima de él y lo estén lo estén aplastando pero déjame decirte ahí como tú puedas saca la mano mira por fuera así y busca la manera como levantarla y ríndela bátesela señor que cuando el señor ve la mano tuya batiendo dice espérate ahí hay un hijo mío que necesita mi aleluya aleluya mi respaldo aquí hay un hijo mío que necesita que yo descienda a pelear por él sigue batiendo las manos aleluya para que tú veas lo que va a pasar gloria a jesús y no dice ahí hermano en ese versículo 22 que dice que ellos se confundieron y se mataron entre uno y otro amén gloria a jesús y así es hermano cuando tú cuando tú clama a dios tú adora a dios verdad como dice estaba mirando aquí hermano en el 17 que usted leyó ahorita en el 17 dice aquí no habrá para que pelees vosotros en este caso pasado estás quieto pasado estar quieto y ver la salvación de jehová con vosotros o judá y jerusalén no temáis ni desmayéis salir de mañana contra ellos porque jehová estará con vosotros bueno sabe hay algo aquí bien interesante bien interesante ese salir salir de mañana contra ellos porque jehová estará con vosotros gloria a eso y el hermano ha hablado ahorita en el trabajo cuando tú sales de tu casa porque a veces pensamos verdad verdad que tiene a dios pues verdad estamos seguros en nuestro hogar nuestra familia porque estamos en las manos de dios pero cuando salimos de nuestro hogar esa persecución en el trabajo o esa persecución al enemigo en la calle que a veces nos pasan y nos suceden cosas y no verdad pues uno dice dios mío entonces pero vemos aquí como él dice que él peleará por nosotros estar quieto entonces vemos verdad donde el hermano decía en el versículo 22 que dice que ellos y cuando comenzaron a entonar canto de alabanza yo apuso contra los hijos de moa de amor en el monte de zen con la emboscada de ellos mismos que venían contra judá y se mataron los unos a los otros gloria a eso bendito gloria a eso mire el enemigo intentó hizo un combo un plan de de derribar a nuestro dios pero no le salió fue destronado fue desechado y allá arriba de ese lugar tan lindo fue derrotado echó a las palas del infierno y siempre lo que planifica y trata de hacer le sale mal pero lo hace esto sucede cuando usted cuando usted pone su confianza en dios a veces el enemigo está tramando de hacer algo y si y si nos descuidamos ahí viene el golpetazo pero cuando estamos en las manos de dios mire el enemigo se confunde porque él ve él ve las cosas de una manera pero dios ya ya está en control y cuando viene dice que aquí le puso emboscada y que y que es emboscada que es una emboscada como como se le hace una emboscada a una persona como un ejército o hace una emboscada a otros a otros grupos que vienen a tratar de de matar la tienen su estrategia hacen que están por un lado y le salen por otro y dice que se hicieron emboscada entre ellos mismos y se mataron entre ellos mismos gloria a jesús entonces dios dios va a ser emboscada dios va a ser emboscada y y y se va a encargar de lo que sea de tu problema lo que sea lo que pasa que tú tienes que ponerle las más las cosas en las manos de dios y yo estoy mirándole espiritualmente sin número de demonios que están destruyendo hogares y familias entonces está el espíritu santo de dios tú tienes que que cuando tú clamas a dios y tú adoras a dios y tú te rindes ante dios el espíritu santo esos demonios dios los va a confundir y los va a sacar de tu hogar o vas a o los va a sacar todo eso dios lo va a echar al infierno y no va a venir a destruir tu hogar lo miramos verdad porque el enemigo sabe quiere destruir tu familia tu hogar tu esposo tu matrimonio y el espíritu santo se va a encargar de eso gloria a jesús bendito sea tu nombre entonces tenemos que confiar en dios nuestra confianza no hay otra alternativa no hay otra alternativa médicos psicólogos perapéuticos gloria a dios por todo eso pero estamos viendo un tiempo que ellos ni hayan que hacer con las situaciones que se están viendo gloria a jesús entonces que te quiero decir que mire no hay mejor por eso es que por eso es que el enemigo se está levantando y se va a seguir levantando y la persecución contra la iglesia de cristo sobre la falda tierra porque ellos lo saben ellos lo saben pero mire dios no nos ha dado la victoria porque vemos que esto esto aconteció sin número de años atrás y vemos que nos trae una ilustración de como como nosotros tenemos que tratar las situaciones de hoy día que vivimos en el diario vivir ponérselas en las manos a dios llorar no pagar con la misma moneda no con la misma con la misma moneda que nos pagan ¿verdad? pagar bien por mal no pagar mal por mal ¿sabe? porque dios se encarga y no es que dios sea un dios de venganza porque alguien me puede hacer algo a mí como cristiano pero lloro por el dios de misericordia que él un día reconozca al señor ¿verdad? y cambie su manera de ser conmigo y así ¿sabe? y vemos ¿verdad? cómo dios se va a encargar de toda la situación amén gloria a jesús nuestro hermano israel aquí estamos predicando en tim gloria a jesús aleluya mire una de las cosas que estoy observando también es que el enemigo dice que cuando llegó esta noticia donde josa fa se amedrentó el enemigo lo que quiere es amedrentar porque él sabe que nosotros tenemos un dios grande y un dios poderoso pero él se las inventa él busca la manera de inventar cosas para amedrentarte o sea él trata de ponerte el problema de una manera que tú le cojas miedo que tú te 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 amedrentes y diga yo como que yo no voy más para adelante con esto eso era lo que estaba buscando él con josa fa pero se equivocó porque fíjese una de las enseñanzas que nos muestra esta lesión o este pasaje bíblico es que josa fa se humilló y cuando hay un corazón contristo y humillado dios lo mira dios lo mira desde el cielo aleluya y dice que josa fa se humilló y enseguida pues lo primero que hizo fue poner la vista en jehová poner los ojos en jesús dios espérate yo voy a acudir a aquel que puede pelear por mí y qué bueno que cuando él lo hizo así enseguida dios usó un hombre un profeta y le dijo mira no es tuya la guerra tú no tienes que hacer nada el señor va a pelear por ti y dijo y no solamente solamente estate tranquilo estate tranquilo ahí porque mañana vas a salir a la guerra y yo voy a estar con ustedes o sea mira qué lindo cuando dios verdaderamente está siempre al lado de nosotros y el enemigo busca la manera de que tú a veces te crea que el señor como que se fue te dejó y te dejó sola te dejó solo y que tú eres que va a resolver problemas mira el señor te está haciendo esta noche que no te preocupes por el problema esos documentos que hay que firmar el señor dice que él lo va a firmar aleluya vas a resolver el problema que tú tienes ya sea en el trabajo con tus hijos en tu hogar con tu familia de finanzas el señor tiene todo eso en las manos lo único que tú tienes que hacer es poner la vista en él nada más aleluya y otra de las cosas es que cuando tú veas que viene el problema por más duro que veas déjeme decir una cosa yo sé que es fuerte y yo sé que es duro porque al amor tú dirás pero hermano es que tú no estás pasando por la que yo estoy pasando bueno así dije yo una vez y el señor me dejó mostrar que hay veces que hay otras personas que tienen una prueba más grande que la que yo tengo y entonces de la misma manera se ponen a adorar al señor y alabar al señor mire así fue que yo aprendí aleluya y yo quiero que tú entiendas en esta hora en esta hora de la noche de aquí de esta cabina el señor te está diciendo lo único que tú tienes que hacer es cuando venga este problema levanta las manos y adórame adórame levanta las manos donde quiera que tú estés en tu hogar en el trabajo en el hospital en la clínica camino a la casa allá en los confinados lo único que tienes que hacer es levantar las manos mire cuando Dios le entregó a Jericot al pueblo de Israel y aquella gente comenzaron a darle vuelta por la ciudad aquella gente que estaban dentro de la ciudad miraban al pueblo y decían pero esta gente como que son locos no tienen metralladoras no tienen cañones no tienen nada tienen la mano pelada y se burlaban tal vez se burlaban diciendo pero verdaderamente que están crazy aleluya pero de lo único que aquel pueblo estaba mirando era el pueblo de Israel que estaba dando vuelta no se daban cuenta que alrededor del pueblo de Israel estaba el león de la tribu de Judá aleluya estaba el grande estaba el poderoso aleluya y lo único que ellos tuvieron que hacer fue adorar a Dios dice que cuando se les dio la orden comenzaron a alabar a Dios comenzaron a gritar los cuernos comenzaron a sonar y mire de momento aquellas murallas comenzaron a derrumbarse pues mira eso es lo que tú tienes que hacer aleluya tú te pones a adorar a Dios y tú vas a ver como esa muralla del problema se va a romper tú vas a ver como esa muralla se va a deshacer en esta hora la muralla de la enfermedad la muralla de los problemas se van a romper se van a deshacer porque así te dice Jehová no es para que tú pelees en este caso yo tengo todas las cosas en el control yo estoy en el control de todo así que tú sigues para adelante sigue adorándome porque cuando tú me adoras cuando tú levantas las manos para adorar el enemigo se confunde y comienza a decir pero tan tanto que yo le estoy haciendo la guerra imposible a esta mujer tanto que yo le estoy haciendo la guerra a este joven tanto que yo le estoy haciendo la guerra a este caballero aleluya lo que pasa que cuando él ve así y ve que tú por más que te haga la guerra y tú sigues levantando las manos él se va a dar de cuenta que contigo está el grande que contigo está el poderoso que contigo está el que va a pelear la batalla por ti y no te va a dejar aleluya a sola él siempre va a estar peleando aleluya gloria Jesús nos acaban de llamar la familia Río hermano Río hermana Aurea Río quiere que oremos por la familia ahorita cuando vayamos a eso vamos a orar hermana Aurea Río esos hermanitos fieles que siempre nos están escuchando y que siempre han puesto su confianza ven el señor ellos llaman para que nosotros intercedamos y oremos y ese es el propósito de esto que usted llame y oremos y le pidamos al señor por su necesidad lo que sea él sabe cuál es y Dios va a hacer la obra quiero leerle en el versículo 20 hermano Israel gloria a Jesús dice gloria a Jesús yo es que tú Dios es bueno gloria a Jesús tú vas por el 21 aleluya pero me quiero leer algo aquí para decir algo de aquí dice y cuando se levantaron y cuando se levantaron de mañana salieron al desierto de Toccoa y mientras ellos salían Josafá estaba en pie y dijo oí oíme Judá y moradores de Jerusalén creer en Jehová vuestro Dios y creer seguro creer a los profetas y seréis prosperados el rey se para y le dice a ellos creer hablando de Jesús creer en Dios y creer en sus profetas gloria a Jesús y yo busqué significado de creer y dice me llama lo que dice aquí dice permanecer o estar quieto gloria a Jesús si tú has creído en el Señor que Dios va a hacerle el milagro que Dios va a hacer la obra estar quieto va a llegar el momento Dios va a contestar esa petición pero tú tienes que creer en él como dijo aquí el rey ¿verdad? estar quieto y creer en el Señor y creer en la palabra del Señor porque esto es profecía del Señor entonces él va a hacer la obra gloria a Jesús bendito sea su nombre entonces él quiere hacerlo él quiere hacerlo el deseo dice que sus brazos no sean mire están extendidos esperando esperando pero usted no quiere ceder la palabra del Señor dice que limpió huye sin que nadie lo persiga entonces haciéndose el de la vista larga mire lamentablemente aquí habla sin número de cosas la palabra del Señor que hay gente que ni las quiere oír pero si está escrito lo que está escrito aquí se tiene que cumplir usted tiene que poner su confianza en el Señor Dios le va a dar la fuerza le va a dar la fortaleza le va a dar la sabiduría él es mire nosotros no crea que porque estamos aquí nosotros también pasamos por momentos difíciles nos vienen noticias y le digo yo porque yo pasé un proceso hace un año atrás pero estoy aquí y ni mente le doy a lo que pasé porque mi confianza está en Dios y hay gente que por menos mire yo venía compartiendo yo estaba hablando con con mi mamá y y estaba hablando mire lo que es la mente usted sabe cuánta gente murió aparentemente de la pandemia le dio una gripe o algo y como estaba la pandemia en su apogeo hoy no están con nosotros y mire lo que murieron fue por una gripe o algo ¿por qué le digo? porque mire yo soy un paciente operado de cáncer y estaba leyendo en una página personas personas que son sobrevivientes de cáncer y me llamó la atención un testimonio que estaba leyendo de un hijo que tiene enfermo de tiene sobrevivientes de cáncer en el colo y su papá se lo descubrieron a los 40 años y tiene 75 años el papá está vivo todavía y los mismos médicos los mismos médicos eh 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 sabe lo que han descubierto es que no es darle mente mente a la situación sabe entonces pero cuanto más cuanto más si usted tiene a Cristo y pone las manos de las cosas del Señor y se está quieto deja que las cosas en las manos de Dios que Dios sea el que obre para que usted vea para que usted vea las cosas grandes que Dios puede hacer en su vida en su hogar como le hemos dicho y vemos aquí ¿verdad? esta situación que el hermano eh Dios puso este mensaje en su labio ¿verdad? de reconocer de humillarnos delante de Dios de humillarnos no hay otra alternativa no hay otra solución no le busque cinco patas al gato que no se las va a encontrar es solo Cristo 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 el que murió en la cruz del Calvario ese es el único ese es el único no deje que lo engañen con 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 palabras huecas con con mire eh ven busque al Señor humíllese delante de Dios dice que el que se humillare Dios lo va a ensalzar usted se humilla delante de Dios y reconoce a Dios Dios va a hacer la obra mire si cuando yo cuando yo vine a los pies de Cristo yo me paré frente a un altar y dije Señor yo estoy cansado de la vida que estoy viviendo yo no puedo seguir de la manera que estoy no puedo no puedo al partir de ese día Dios me libertó pero instantáneamente de un montón de cosas instantáneamente del cigarrillo de la bebida mire hasta de hablar malo pero fue una cosa de un día para otro porque mientras el predicador yo confesaba verdad mis pecados y mi vida perdón a Dios mientras el pastor la hablaba por mí decía yo con mi cabeza agachada Señor ayúdame no puedo más quiero experimentar algo diferente Dios pagó un precio contigo en la cruz del calvario pero el te dio el albedrío tú escoges tú decides lo que tú quieres hacer entonces donde donde tiene que venir a los pies de Cristo humillarte como se humilló este pueblo este pueblo se humilló y Dios mira metió su mano por el bien de ellos verdad humillarse delante de Dios eso es lo que lo que tú tienes que hacer no es una cosa del otro mundo no es no es mire es solamente usted se humilla estamos ubicados en la iglesia la iglesia está en el 27 de la Crecen Avenue allí le esperamos con los brazos extendidos para mire compartir de lo que Dios ha hecho con nosotros con usted porque del tanto que Dios nos ha dado queremos compartirlo con usted esas bendiciones espirituales y en lo que sea para eso estamos esa es la iglesia pagar con precios de sangre entonces estamos allí en el 27 de la Crecen Avenue en Chelsea con nuestros pastores Marti y Francisco Caro llegué allí llegué allí pero se dice que el que no habla que el que no llora verdad imagínate como vamos a saber si aquí estamos hablando seres humanos pero usted tú que tienes que hablar mire yo necesito yo necesito llámenos al número de teléfono 181-808-4080 llámenos entonces nosotros vamos a orar vamos a ir ante el Padre Señor mira la necesidad de mi hermano mira la necesidad de mi hermana entonces verdad pero usted tiene que humillarse verdad y entonces nosotros pues hacemos verdad lo que tengamos al alcance porque ese es nuestro deseo que Dios se meta en tu hogar y que el diablo no esté jugando más con tu familia con tus hijos tú que no le sirve al Señor y Dios va a hacer la obra habrá algo imposible para Dios habrá algo acaso imposible para Dios que abrió el mal el mal el mal y cruzó al pueblo de Israel habrá acaso algo imposible para Dios gloria a Jesús que mantuvo un pueblo en el desierto por 40 años allí y no murieron de hambre habrá acaso imposible para Dios algo que cuando una mujer de flujo verdad había gastado todo lo que había tenido y con tocar su manto Dios hizo el milagro habrá algo imposible para Dios gloria a Jesús y vemos todas las cosas que Dios sigue haciendo sigue haciendo porque Él la seguirá haciendo hasta que venga a recoger su iglesia Él quiere hacerlo contigo no deje para mañana lo que puedas hacer hoy gloria a Jesús nuestro hermano Israel aleluya saludo a la familia Río vamos a estar orando en unos momentos pero antes de orar quería decirle verdad del verso número 21 donde dice que habiendo habido consejo Josafá dice que puso el pueblo a unos a adorar a otros a que cantasen en otras palabras todo lo que significa es que el pueblo debe estar cantando con devoción a Dios en medio de las situaciones críticas la Biblia dice que dice en uno de los salmos dice deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón en otras palabras deleítate a sí mismo como con el problema que tiene como con la situación que te está ahora mismo inundando tu hogar inundando tu casa deleítate a sí mismo gózate encomienda Jehová a tu camino dice la Biblia confía en Él y Él hará o sea nuestra confianza debe estar en el Señor aunque tú veas la tormenta por donde venga ten confianza en el Señor que tú vas a ver las cosas que Dios vas a hacer te doy gracias verdad por estar pendiente de este mensaje estamos allí en el 27 de la Crecen Avenue con los pastores Caro Marta y Francisco estamos allí le enviamos saludos de parte de ellos y visítanos para que tú veas lo que Dios está haciendo en aquel lugar así que Dios te bendiga Dios te guarde y paso los micrófonos a mi hermano Antonio vamos a hacer la oración en oración amantísimo Dios y Padre Celestial te damos gracias Señor gracias Señor sabemos que tu palabra ha caído en tierra fértil Señor tú vas a hacer la obra Señor presentamos a la familia Ríos Señor y toda aquella familia sobre la faz de la tierra Señor tú conoces su necesidad Señor creemos que tú vas a hacer la obra Señor Padre Santo porque ellos han confiado y lo creen Dios dale fuerza fortaleza para seguir hacia adelante Dios te lo pedimos Señor en el nombre de tu hijo amado Señor posa tu mano de poder gracias Dios eterno en el nombre poderoso de Jesús amén amén Dios me los bendiga y pasen buenas noches amén Amén